Quiero agradecerle a todos los concejales por el reconocimiento a los 135 años que cumplimos hoy. Vamos a hacer un evento, vamos a cumplir el aplauso. Gracias a todos y estamos profundamente agradecidos desde el Museo Histórico de Capitán Sarmiento por el valor patrimonial, histórico y cultural que hace esta asociación a toda la comunidad. Creo que este día, además de festejar, es un día para reflexionar y pensar en el cuidado de nuestro patrimonio. Todos, italianos o no italianos, descendientes o no, todos los argentenses tenemos que cuidar y defender esta joya que los italianos nos regalaron. Así que los invito a que todos, de una manera u otra, defendamos este legado que es tan valioso. Muchas gracias. 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 Gracias.